¿De qué te vale callar por la mañana y fingir si tantas noches no vienen? ¿De qué te vale soñar con ese hombre irreal si su desprecio te llene? Cumplir con tu obligación, tu esposa fiel y servir dejando a un lado el ser feliz ¿De qué vale su pasión? Hielo en tu piel, si no te ama ¿De qué te vale? Si nada puedes salvar, si la esperanza perdiste, si no mereces tu amor ¿De qué te vale reír en frente de los demás? ¿De qué te vale? Si no te ama Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro Si quiebra tu ilusión, si no te deja salida, si pasa de tu dolor, si te encuentras fuerte en vida Si no mereces tu amor Si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro Si quiebra tu ilusión, si no te deja salida, si te encuentras fuerte en vida Si no te mira al besar, si no te mira al besar, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro Si quiebra tu ilusión, si no te deja salida, si pasa de tu dolor, si te encuentras mal herida Si oyes de la verdad, sabiendo que ella ya existe, si nada puedes salvar, si la esperanza perdiste, si no mereces tu amor